Muy bien, queridos estudiantes, ahora con un nuevo experimento para evidenciar de qué, cuál es el contenido de nuestros alimentos. Aquí les traigo un pan, medio pan, también tengo arroz y aquí tengo una papa, la voy a cortar. Entonces, lo que les presento aquí vienen a ser tres de los alimentos que el peruano consume con mucha frecuencia. No podemos, los peruanos, imaginarnos un desayuno sin pan, una taza de avena o una taza de café, pero siempre acompañada con pan, que está elaborado con harina de trigo. Y los almuerzos en el Perú siempre van acompañados de arroz, siempre, un guiso, un arroz con pollo, un arroz chau, un estosado, siempre tienen arroz. Y además, el otro alimento bandera que todos nuestros alimentos tienen es la papa, ya sea en papa zancochada, la papa en el guiso o las papas fritas, siempre consumimos papa, es parte de nuestra dieta cotidiana. Pero vamos a ver que esta dieta cotidiana es buena siempre y cuando sepamos utilizarla adecuadamente. La papa, el arroz y el pan son alimentos que contienen una molécula llamada almidón. Esta molécula almidón, cuando nosotros lo consumimos, en nuestro cuerpo el almidón se rompe en pequeñas moléculas llamadas glucosa, glucosa o azúcar. Esta glucosa o azúcar va a nuestra sangre y desde nuestra sangre la glucosa va a nuestras células y en las células la glucosa se va a convertir en energía. Va a proporcionarnos energía para poder movernos, pensar, hacer actividades, estar vivos. Entonces, este alimento es importante, es como decir, la carga de batería que necesita o tu celular, igual esto va a recargar nuestras energías a nuestras células. Sin embargo, si nosotros consumimos un exceso de almidón, podemos tener un exceso de glucosa. Y el exceso de glucosa en nuestro cuerpo se almacena y nos hace engordar. Y si hay un exceso muy fuerte, pues la glucosa, que es un azúcar, se va a terminar convirtiendo en grasa y nos engordamos muchísimo y podemos tener problemas de salud. Por ese motivo, vamos a aprender a reconocer qué tanto almidón tienen estos alimentos. Entonces, para reconocer la presencia del almidón en estos alimentos, vamos a utilizar un producto que es este que tengo aquí, se llama alcohol yodal. En una farmacia tú lo puedes adquirir a 3 soles, cuesta la botellita, puedes encontrarlo en esta presentación. O también en esta otra presentación más pequeñita, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido. Y ya, entonces, yo voy a abrir un poco del alcohol yodado y le voy a poner, pues, unas gotitas de este alcohol yodado al plato, solamente para que veas de qué color es el alcohol yodado. Y ya, ahí, ustedes pueden observar, se aprecia que es de un color amarillo. Aquí, miren, es amarillo, ¿ya? Este es el color normal que tiene el alcohol yodado por la presencia del yodo. Sin embargo, cuando el yodo se encuentra con el almidón, va a cambiar de color y se va a poner de un color oscuro. A más oscuro te está indicando más almidón. Voy a ponerle unas gotitas de yodo a los tres productos que tenemos aquí. Le pongo a la papa, las gotitas, al pan y al arroz. Ya está. A los tres les he puesto el yodo prácticamente al mismo tiempo. Y luego de unos segundos podemos observar cómo empiezan a cambiar de color rápidamente. Puedes observar el cambio de color. ¿Podrías decirme cuál de los tres alimentos, la papa, el pan o el arroz, se ha oscurecido más? ¿Qué es lo que se ha oscurecido más? ¿Qué es lo que se ha oscurecido más? Lógico, te has dado cuenta que el pan se ha oscurecido más. Pan, pan, profesora. Pan, muy bien. Pan, profesora. El pan está hecho con harina de trigo. Pero, ¿qué ha pasado con la harina de trigo? Lo han cernido. Han sacado todas las cascarillas que podría tener el trigo. Toda la fibra le han retirado y es solamente harina, ¿no? Entonces es una harina ultraprocesada que se va a digerir muy rápido. Y al digerirse muy rápido se va a asimilar muy rápido. Y al asimilarse muy rápido esto pues va a tener una tendencia a almacenarse en nuestro cuerpo. Al almacenarse tenemos una mayor tendencia a subir de peso por causa del pan. Y este problema se va a agudizar si tú comes este pan y dices, uy, creo que no me he llenado nada, voy a comer otro más, otro más, otro más. Y terminas comiendo varios panes. Entonces rápidamente vas a aumentar de peso porque este producto, al tener una harina ultraprocesada, pues te va a ocasionar ese problema de aumento de peso. Además, no tiene fibra prácticamente, no tiene fibra. Y entonces al no tener fibra, el proceso de digestión va a ser muy lento. Vas a digerirlo muy lentamente, agudizando problemas de estreñimiento en las personas. Y peor aún, si la persona consume muy poca agua, pues va a tener el problema más grave. Entonces miren, a veces el alimento es bueno, pero hay que saber diferenciar el alimento. El trigo es bueno, el pan de trigo es bueno, pero cuando ya la harina es tan refinada, ya no es tan bueno. No es como el pan que hacían tus abuelitos, que cosechaban el trigo, lo molían. Y bueno, esa harina que ellos producían no era tan refinada. El pan no era extremadamente suave, pero era nutritivo, les daba energía y les daba fibra, ¿no? Entonces, y no les engorraba tanto. Ahora, si comparamos, esto es el desayuno, ¿ya? Ahora vamos a comparar el almuerzo. En el almuerzo comemos arroz y comemos papa. Comparando el arroz y la papa, ¿cuál de los dos observas que está más oscuro? A ver, lo acerco, ahí. Bueno, de repente no se nota mucho en las cámaras, pero el arroz está mucho más oscuro en la papa. En la papa se puede observar que hay puntos donde es, es como que tiene puntos oscuros y puntos claros. Entonces, esto se explica de la siguiente manera. El arroz se oscurece más porque se ha investigado y se ha encontrado que el arroz es 100% almidón, 100% harina o almidón. Entonces, este alimento cuando lo consumo, es como cuando como pan. Estoy comiendo el 100% de un producto ultraprocesado. Que mi cuerpo lo asimila y rápidamente se almacena en mi cuerpo. Y lógicamente me va a dar energía la cantidad que yo necesite, pero también el restante se va a convertir en grasa o se va a almacenar. De tal manera que sí me va a llevar a un aumento de peso. Y este tema del arroz es delicado porque hoy en la actualidad existen en el Perú, como en el mundo, muchas personas que tienen una enfermedad llamada diabetes. Y el diabético, al inicio, cuando recién es diagnosticado, le suelen decir, señor, usted no va a comer, va a comer menos. Ya, no va a comer esto, esto, esto. Y entonces el diabético dice, bueno, voy a comer, hoy día voy a comer mi arrocito blanco con mi ensalada y mi pollito a la plancha. Típica dieta de un diabético. Entonces, ¿qué sucede? En ese arrocito blanco que piensa él que está consumiendo un producto que no le va a afectar tanto, pues tal vez le afecte más. Entonces, si tuviera la opción de escoger entre arroz y papa, pues la papa, la papa, miren, producto peruano, originario, que ha nacido aquí en el Perú, pues contiene menos almidón que el arroz. La papa tiene fibra, tiene agua y también tiene almidón, pero no tanto como es en el caso del arroz, ¿no? Si es papa blanca, tiene solo un 25% de la papa es almidón y el resto es agua y fibra. Por lo tanto, comparando, si tengo una persona que es diabética, pues mejor, en lugar de comer tanto arroz, puede comer la papa. Le va a dar la sensación de llenura, le va a dar la cantidad de energía necesaria, sin tener que causarle este problema de aumentar tanto de peso o de aumentarle los niveles de glucosa. O a veces vemos personas, ¿no?, que están haciendo dieta, que tienen que hacer dieta por un tema de cuidado de su salud, y dicen, voy a comer arroz porque la papa engorda. Y cuando nos estamos dando por evidencia que es la papa, nuestro producto bandera, el que en realidad no le va a engordar tanto, ¿no? Lógicamente, también vienen las cantidades, las porciones, pero por una porción igual de papa y una porción igual de arroz, pues el arroz te va a engordar más que la papa. Ahora, esto ha sido para poder identificar la presencia del almidón en alimentos. En el Perú, existen algunos alimentos que pensamos que no tienen almidón y los consumimos con cierta frecuencia. Por ejemplo, aquí yo he traído un embutido de una conocida marca en Perú. Este es una jamonada, ¿ya? Acabo, lo acabo de abrir ahorita. Voy a retirar. La etiqueta de la jamonada dice que este producto es pura carne. Dice que es de carne de ternera. Y buscando en la página web de la empresa, dice que ellos crían las terneras, los cerditos, los pollitos, los pavitos. Y de esos animales criados especialmente, los sacrifican, obtienen la carne y hacen sus embutidos. Eso es lo que dice la publicidad de esta empresa. Y seguramente muchas empresas van a ofrecer lo mismo. Lo que yo quiero saber es si realmente este producto que me está diciendo la etiqueta es carne, 100% carne. Quiero saber si de verdad es carne, ¿no? ¿Cómo lo voy a comprobar? Lo voy a comprobar nuevamente usando el alcohol yodado. Ya que si esto es carne, el alcohol yodado se va a seguir manteniendo de color amarillo. Como vemos aquí, estoy pintando en un lado del plato, es amarillo. ¿Ven? Pero si esto no es carne, se va a poner de color oscuro. Veamos entonces si eso no es carne. ¿Ven? Muy bien. ¿Ven ustedes que le he derramado varias gotas? Se está esparciendo, ¿no? Y conforme se esparce, ustedes pueden observar que ocurre la reacción y el cambio de color. Se está poniendo de un color oscuro. Igual, similar a cómo se puso la papa, el arroz o el pan. ¿Sí? Ahí están observándolo ustedes. Entonces, ustedes están comprobando con sus propios ojos que este producto que nos están ofreciendo como carne, en realidad no es carne. ¿Ya? A veces muchas madres de familia hacen el esfuerzo, ¿no? Dicen, hoy día le voy a dar un mejor desayuno a mi hijo o a mi hija y le voy a preparar su pancito con jamonada. ¿Ya? ¿Qué es el pan? Vamos a recordar, aquí está el pan. Ya te dije, el pan está hecho de almidón, es harina. Por eso se pintó de oscuro. ¿Y qué es la jabonada? Sorpresa, también es harina. También es harina. Es harina de maíz o maicena, procesada con grasa, con colorante, con saborizante, con conservante, con gran cantidad de sal. Y tiene la presencia como que fuera carne, pero no es carne. Entonces, estás dándole a tu niño, harina con harina. ¿Se dan cuenta? Es como pan con pan. Pero observa, quiero que observes, mire algo que le está pasando a la jamonada. Estaba bien oscuro y de pronto mira lo que le está pasando. Algo que no ha pasado en la papa, el arroz, ni el pan. Mira lo que le está pasando al color oscuro. Está desapareciendo. El color oscuro se está yendo. Ya no está prácticamente por el centro. Pueden observar. Vamos a ver qué más pasa. Vamos a dejarle unos segundos más. Porque mientras hablamos, mira, sigue desapareciendo. Es algo que está ocurriendo ante tus ojos. Yo no te estoy contando y tú lo estás viendo. Mira, ve, aquí prácticamente ha desaparecido el color oscuro. Vamos a dejarle unos segundos. Y sí, se puede ver cómo prácticamente ha desaparecido el color oscuro que se había formado. Ya. Y eso va a seguir desapareciendo. La explicación, la pregunta es por qué. ¿Por qué desaparece este color oscuro? ¿Será acaso que la jamonada sí es carne? Y me había equivocado. ¿O será acaso que a la jamonada le han echado algo, alguna sustancia química que haga desaparecer el color oscuro? Bueno, la respuesta es la segunda hipótesis. La jamonada sí está hecha de harina. Es maicena con colorantes saborizantes, sal, grasa, una serie de químicos que le hacen parecer como una carne. Pero esta jamonada, desde hace ya muchos años, le echaban yodo y cuando le echaban yodo se quedaba así oscura, como este pamo. ¿Ya? Lo cual era perjudicial para el empresario. Porque si le ponen yodo, el empresario pierde porque todo se pone oscuro, ya no lo va a vender. Y bueno, cualquiera que lo vea así oscuro, ya no lo va a querer comprar. Entonces, hace cerca de 10 a 12 años, las empresas de embutidos, que digo jamonada, chorizo, salchicha y en general. A sus embutidos, además de todo lo que ya le ponían antes, ahora le están poniendo una sustancia química que se llama el sucedáneo de la sal. El sucedáneo de la sal contiene dos químicos, el cloruro de potasio y el cloruro de amonio. Estos cloruros de potasio y amonio compiten con el yodo. Y al competir con el yodo, hacen que el color oscuro que se torna, cuando el yodo reacciona con el almidón, al encontrarse con el cloruro de potasio y el cloruro de amonio, este, al competir, va a ocultar la presencia del yodo. Lo oculta y entonces la jamonada vuelve a su color original. Estamos viendo una doble reacción química en este proceso. Lo cual, lógicamente, es, si antes era perjudicial comer una jamonada por todo lo que ya contenían, todos los químicos que ya contenían, actualmente es mucho más perjudicial comer esa jamonada. ¿Por qué es mucho más perjudicial? Porque ahora contiene más químicos, los cuales son muy perjudiciales para la salud de las personas. El cloruro de amonio es una sustancia que tiene efectos adversos y no debe ser consumida. Sin embargo, pues, ustedes saben, a veces para las empresas y los empresarios, pues, priva más el tema del dinero que el tema de la salud. Así que ahora la decisión está en cada uno si decide o no consumir esta clase de problemas.